Esta leyenda se originó antes de la Revolución Mexicana y cuenta la historia de un codicioso e insaciable prestamista que al morir empezó a penar bajo la forma de una mano grotesca, oscura y asesina. Corría el año de 1908 en la ciudad de Puebla y las casas de empeño abundaban y proliferaban bajo la indiferencia y la corrupción. E incluso las autoridades se llevaban parte de las ganancias. Fue en este ambiente de injusticia social y política en el que nació una de las leyendas más conocidas en México. Expediente Paranormal presenta La leyenda de la mano peluda Entre esos prestamistas de poca nobleza destacaba uno al que casi todo el pueblo detestaba, el señor Villa conocido como Horta entre los habitantes de la ciudad. Horta era un tipo amargado, codicioso, avaro, materialista, extremadamente egoísta, un tipo que nunca tuvo piedad de sus clientes, más desesperados, quienes le imploraban centavos para comer. Era calvo, bajo de estatura y con las extremidades y el cuerpo repleto de abundante vello. De actitud ostentosa, Horta adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos, engarzados de piedras preciosas. La gente lo aborrecía tanto que a veces lo maldecían al pasar por su negocio. Pasaron así los días y en la memoria popular quedó grabada la imagen de Horta, sentado en su casa de cambio en la calle Merino, contando y apilando monedas de oro junto a la gangosa, que era como le decían por antipatía a su mujer. Toda su vida fue un maldito avaro, pero un día la muerte lo visitó. La leyenda dice que Dios le secó la mano como castigo. Días después de su muerte, en los diarios de Puebla salieron varias noticias e historias sobre la mano negra. Se trataba de la mano de Horta, a la cual se había visto trepar por los muros del antiguo cementerio de San Francisco. La creencia de que la mano era de Horta se originó en una entrevista con un sepulturero que dijo haberla visto y que no era una mano cualquiera, sino una mano grande, llena de vellos negros y de anillos engarzados con gemas. El asunto es que el suceso comenzó a repetirse y cada noche, a eso de las 11, una mano peluda trepaba por los gruesos muros del camposanto. No era una cosa de este mundo, era una mano espectral que ascendía sin caerse, como propulsada por una oscura magia, que se movía tétricamente, como una cruel tarántula, ansiosa por envolver en las redes del miedo o de la muerte a los espantados testigos. Varias personas que lograron ver la mano peluda, aseguran que esta fue la culpable de varios crímenes cerca de donde descansa Horta. Varios cuerpos fueron hallados con heridas mortales en el estómago. Sin embargo, cuando se sabía que la mano peluda había atacado, era porque encontraban los cuerpos de estos sujetos sin ojos. Después de haber cometido los horribles crímenes, la mano pachona, como también se le conoce a esta leyenda, regresaba a su cripta a meterse a su ataúd. La leyenda de la mano peluda se originó antes de la Revolución Mexicana, muy poco antes de la Revolución Mexicana, en época donde nacieron varias historias de este tipo, que al morir, empezó a penar bajo la forma de una mano grotesca. En varios países latinoamericanos, la gente ha escuchado hablar de la mano peluda, y las casas de empeño abundaban y proliferaban bajo la indiferencia de la corrupción, mano del diablo, y que las autoridades se llevaban parte de las ganancias. Fue en este ambiente de injusticia social y política terreno en el que nació una de las leyendas más conocidas en México, y 30 curiosidades de Game of Thrones, Expediente Paranormal Presenta. Si quieres más leyendas como esta, suscríbete aquí y dale like a este video.